Siendo parte de la tercera generación de escultores en su familia, Javier Cabrera, artista chepaneco, crea esculturas que evocan a la fauna local, seres mitológicos y personas, que con la técnica de tallado, cobran vida al interior de troncos, muchas veces rescatados de ríos, calles y aras cercanas a su localidad. Yo ocupo formones de golpe con masos, por eso se llama escultura, pero categóricamente se llama como talla en madera, pero es escultura. La escultura se aplica en el mármol, en la cantera, pero en la madera se dice, se conoce más como talla en madera, pero finalmente es la escultura. Desde que yo era niño empecé a hacer, yo empecé alijándole las obras a mi abuelito y después terminé siendo yo el maestro. Yo tenía casi 13, 14 años y yo me hice a cargo de su taller. Ya mi abuelo pues ya estaba grande, pero yo empecé de alguna forma, él me enseñó la técnica y yo lo empecé a hacer crecer más. Y mi abuelo hacía ciertas figuras y yo me extendí. Con la enseñanza de su abuelo, aplica y afina técnicas que han pasado por generaciones en su familia y que a base de práctica realiza trabajos que van desde pequeñas ranas a caballos de tamaño real y pueden encontrarse en múltiples espacios públicos y privados, gracias a su excelente trabajo que muestra, como él mismo nos cuenta, un reto cada vez más grande, tanto en técnicas como en materiales y dimensiones. Hay crecientes en los ríos y vienen arrastrando árboles, troncos ya, y son los que yo voy, me doy a veces la tarea de cuando voy circulando por algún lugar donde hay una barranca, algún río, veo que hay troncos ahí atorados o hay alguno que yo le veo de alguna forma, como me decía alguna persona, ¿cómo le haces para ver las figuras en esos troncos? Le digo, es que yo veo con los ojos de la imaginación. En estos tiempos ya no es fácil ver este tipo de trabajos realizados a mano. No es lo mismo que uno compre una figura que es vaciada en moldes y salgan cientos de figuras, pero estas son únicas, es lo que les da el valor. Cada pieza es única, ya que se realiza sobre materiales que son recolectados directamente de la naturaleza, y la visión de Javier les otorga una forma irrepetible en cada trabajo. Menciona la importancia de apoyar al arte chapaneco, ya que muchas veces es poco valorado, ya que no se conoce el proceso de trabajo realizado, el cual puede llevarse incluso meses para el resultado final. Julio Cebadúa, camarógrafo Uriel Jiménez, Noti13.